Que estás enamorada y tan ilusionada No sé cómo decirte que eres muy bonita Pero yo soy casado, nunca estaré a tu lado Ese es el gran problema Y no tiene sentido Que tú me quedas tanto Pues sigue tu camino Ya tengo compañera La madre de mis hijos Y no eres tan hermosa Que darte mi castigo Niña, mi ojos menos de bonita, tan bonita Sabes que quisiera amar Pero tengo que olvidarte Y de tus sentidos Pero no me peñora Otro amor dentro de tu vida Y pronto me olvidarás Me olvidarás Y del disco número 11 Un homenaje desde Argentina Los Lirios ¡Vamos! 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 Déjame decirte, me gustas bastante No sé cómo decirte Que eres muy bonita Pero yo soy casado Nunca estaré a tu lado Ese es el gran problema Y no tiene sentido Que no me quieras tanto Pues sigue tu camino Ya tengo compañera La madre de mis hijos Y no eres tan hermosa Y no eres tan hermosa Y no eres tan hermosa Otro amor me da tu vida Y de pronto me olvidarás Me olvidarás Y niñas Quiero decirte una cosa Me gustas bastante Y no eres tan hermosa Y no eres tan hermosa Y de pronto me equivocas Gracias por ver el video.